Luego del accidente aéreo en la residencial Bosques de la Paz de Hilo Pango, esta mañana visitamos la zona de la tragedia, donde desde tempranas horas el personal de comandos de ingenieros de la Fuerza Armada realizan trabajos de reparación y reconstrucción del inmueble dañado. Por su parte, el propietario de la vivienda se mostró satisfecho con la ayuda brindada. Aquí los señores se han comportado a la altura de la situación y ya, como usted puede ver, ya están realizando las labores de reparación de la vivienda, ya hicieron presupuestos, básicamente el muro, la vivienda y las paredes, pero ellos se han comprometido y he visto yo que han tomado acciones concretas para darle solución al problema. Aunque no deja de sentirse conmovido por el incidente y la muerte de los tripulantes de la aeronave. Andaba en el aeropuerto viajando a mi esposa, a mi hijo, entonces no había nadie. Cuando venía de camino me cayó la llamada y yo creí que era una broma, pero cuando vi aquí el despliegue, pues realmente fue impactante. Realmente lamento mucho lo de los jóvenes que perecieron en el accidente, pues realmente es traumático. Cabe recordar que durante el último trimestre del 2019, tres accidentes aéreos se registraron en diferentes zonas de San Salvador que dejaron como resultado cuatro personas fallecidas. Y este sería el primero del 2020, en el que perdieron la vida dos capitanes pilotos aviadores identificados como Roberto Guillermo Castro Martínez y Nelson Iván Saldaña Alfaro. Por dicho suceso, los vecinos del lugar consideran que deberían de tomarse medidas de precaución por parte de las autoridades. Tantos vuelos que salen de aquí a cada rato, como voy a la cancha, se logra ver la pista y bastantes naves despegan. No sé a qué realmente, prácticas, vuelos, no sé. Pero sí, ese era un temor que en mi corre, tengo mi familia acá, mis hijos. Casi siempre han habido accidentes y han sido cenas. Sería bueno que las prácticas le hicieran en otro lugar, un poquito más alejado de aquí, porque la verdad es que es peligroso. Y aunque la Fuerza Aérea realiza las investigaciones pertinentes para determinar las causas de lo sucedido, trascendió que el incidente se dio cuando los capitanes realizaban maniobras para incorporarse y aterrizar en la pista del aeropuerto de Ilopango. Bueno, ambos eran pilotos con mucha experiencia. Uno de ellos era incluso el que volaba los aviones, el avión que vigilaba el narcotráfico en las costas, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Yo le pedí al ministro de Defensa que se haga una investigación completa de cuál fue la causa de este accidente. Me extrañaría que fuera el error humano, tomando en cuenta la experiencia de los pilotos. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares. Y sí, quiero decir que hemos perdido dos grandes hombres que le servían a nuestro país, con mucho empeño y, lastimosamente… Gracias. Gracias.